Escarbando entre los libros de historia y también sobre el suelo de la capital, es posible encontrar antecedentes que muestran los vestigios de una obra subterránea que nos lleva a los albores de la colonia y que da cuenta de la forma en que se materializaron las primeras obras públicas que nuestro país comenzó a ejecutar justo antes de la independencia. Los Tajamares lo que son, son grandes muros de ladrillos que contienen el cauce del río. Y es que fue a lo largo del Mapocho y en las cercanías del Parque Forestal, donde muchos de ellos se fueron instalando. La mayoría de las obras estuvieron a cargo del arquitecto Joaquín Toesca. El Tajamar es eso, es un montón de piedras y ladrillos que encarnan ese sentido de paisaje, ese sentido de la ciudad que se relaciona con su territorio. Algunos fueron apareciendo cuando se comenzaron las obras del metro, otros tiempos después en las faenas de la costanera. Es por eso que en Avenida Providencia, a la altura del seminario, se ubicaba un pequeño espacio que excedía parte de aquellas obras de antigua albañilería. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Inaugurado en el año 1980, pero cerrado el público, desde el 2003 el Museo de los Tajamares hizo un vestigio, un pedazo grande de la historia de Santiago. Sin embargo, y actualmente, se encuentra así como se ve. Desde el aire se aprecia el terreno vacío, desocupado, y es que el pequeño museo parece haber sido borrado totalmente. No hay absolutamente nada que lo recuerde, salvo estos trozos de ladrillo y argamasa que están peligrosamente ubicados en la superficie. Ese proyecto hoy día está alterado, incluso su cierre perimetral hoy día fue vandalizado, y se han tomado algunas acciones, que es lo que corresponde ahora ponernos en contacto con la Municipalidad de Providencia para ver acciones a definir para poder proteger este patrimonio. En el lugar se observan algunas faenas. El espacio fue cubierto con este material orgánico para evitar que fuera destruido debido a la cercanía con la rotonda que está en Plaza Baquedano. El museo se encuentra cerrado hace más de 15 años y la acción que se ha tomado hoy es una acción de resguardo para su protección, el cuidado frente a acciones vandálicas que se puedan cometer sobre el muro. En su tiempo, el espacio también fue declarado Monumento Nacional. Lo que ha terminado ocurriendo, que vemos que está totalmente cubierto lo que era originalmente la pirámide truncada, invertida, que daba acceso al museo, que ha terminado cubierto, como lo vemos, y cerrado, por tanto, esto significa y culmina un proceso de abandono que es anterior a las movilizaciones sociales. Para el profesor Aguirre, miembro del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile, acá más bien hay un problema de gestión. Porque ninguno de los alcaldes, desde ese entonces, 2003 en adelante, pudieron mantener una atención permanente, con personal y cuidado, que permitiera que esto estuviera al resguardo de lo que puede ocurrir con cualquier obra que queda abandonada. El museo, además, tuvo otros problemas. Los expertos afirman que ha estado al servicio de la comunidad de forma muy intermitente. Además, resultó inundado en los años 2016 y 2019. Ha tenido una historia bastante discontinua, por distintos problemas, entre medio también cuando ha habido las roturas de matriz de agua, que son justo en este sector, se ha inundado. Sin embargo, es un sitio de suma importancia histórica, según nos cuenta el profesor Dino Gozzi de la Universidad Católica. Y por lo tanto, descubrirlo un par de siglos después, con las obras de la construcción del Metro de Santiago, haberlos visto, descubierto en estos días de estallido social en la ciudad, es ese origen de ese concepto de paisaje, llamémoslo muy al inicio de nuestra historia, que vuelve a aparecer. Es la historia de una ciudad cuyo río alguna vez tuvo dos brazos y que de cuando en cuando se desbordaba. Los Tajamares son un vestigio de aquella época, y es por eso que a muchos se les interesa de sobremanera su conservación. Habrá que esperar entonces para ver cuál será el destino de este museo, fiel reflejo de la historia capitalina.